Tengo, tengo poco dinero, tengo, tengo muchos complejos Tengo, tengo un resentimiento, lo que gano estoy perdiendo Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Tiempos nuevos, tiempos salvajes, el camino del exceso Y un espíritu adolescente, ya marcado para siempre Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Tengo, tengo poco dinero, tengo, tengo muchos complejos Tengo, tengo un resentimiento, lo que gano estoy perdiendo Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Tiempos nuevos, tiempos salvajes, el camino del exceso Y un espíritu adolescente, ya marcado para siempre Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación Busco en la madiedad algo que me pueda dar salvación